Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez es uno de los 23 municipios y alcaldías del país que concentran más establecimientos particulares de salud. Estos famosos consultorios o clínicas, empresas que brindan servicios de salud de manera privada pero a bajos costos. Estas empresas, de las que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló como un riesgo para la población. Se estima que alrededor de 2.056.000 chiapanecas y chiapanecos no tienen acceso a los servicios de salud pública. Ante estas carencias, especialmente en la zona de mayor marginación del estado, organizaciones se dedican exclusivamente a llevar estos servicios a las comunidades que más los requieren. Es el caso de Compañeros en Salud, la cual brinda servicios médicos a habitantes que más los requieren en diferentes países. En Chiapas, específicamente trabajan en la región sierra. La Secretaría de Salud del Estado informa que la paciente embarazada Yuritzi Michel Sol Velázquez, de 19 años de edad, quien ingresó el pasado 22 de agosto al Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa por sufrir lesiones a causa de un accidente de tránsito, fue dada de alta con diagnóstico estable en espera de trabajo de parto y con indicaciones de reposo domiciliario. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reportó que existe cerca de 2.600 escuelas que no han sido reconstruidas después del terremoto del 2017. A unos días del regreso a clases, este lunes ingresan a las aulas más de 1.800.000 estudiantes luego del periodo vacacional de verano. Pero las condiciones de las escuelas no son óptimas, ya que algunas aulas tienen un suelo hundido, los techos a punto de colapsar y bardas con cuarteaduras. La Escuela Preparatorio del Estado Nº 8, aún con un futuro incierto. Sus instalaciones son resquicios de una bodega ocupada como tal durante la construcción de la Colonia Real del Bosque, el lugar donde se ubica este plantel en una bodega de materiales. Y hasta hoy, pese a las promesas de las autoridades, no se ha habilitado como un plantel digno para el desarrollo del aprendizaje de alumnos. Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez.